Mediante un acto académico virtual con la presencia de directivos, docentes, alumnos y miembros de redes de educación, la Universidad del Magdalena presentó oficialmente al grupo de tres estudiantes de la segunda cohorte del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio. Para nosotros es la materialización de un sueño colectivo. Cada vez hablamos de la necesidad de fortalecer la educación en territorio, en contexto. Este camino del doctorado nos empieza a encontrar alternativas para hacer de la educación un propósito que transforme vidas. El doctorado tiene una mirada culturalista, tiene una mirada de reivindicación de derechos de los pueblos y las comunidades. Entonces busca que la investigación se asuma como un sujeto capaz de comprender las necesidades de los actores sociales. El grupo, conformado por una mujer indígena aruaca, dos estudiantes afrodescendientes y profesionales de diversas áreas y lugares de origen, interactuaron con el doctor Gunther Dietz, quien con su conferencia abordó la investigación en la triada, educación, interculturalidad y territorio. El doctorado es único en el sentido de ofrecer una mirada inter y transdisciplinaria, una mirada enfocada en la solución de los grandes pendientes que tenemos en América Latina y el mundo en relación a los sistemas educativos nacionales. Yo pienso que un doctorado te ayuda a que tú profundices en tu formación y consolides los saberes y a partir de esa reflexión generar nuevos conocimientos de puertas abiertas a la diversidad. Iniciamos con muchas expectativas, creemos fielmente en el poder que tiene la educación para transformar esos territorios, esas comunidades y poder aportar a nuestro contexto, a nuestros territorios. El doctorado adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Alma Mater se encuentra soportado por 15 grupos de investigación en 5 campos de estudio y 11 líneas de formación doctoral. Además, tiene el propósito de forjar expertos e investigadores del más alto nivel académico con conciencia y valoración de la diversidad étnica y cultural.